de que nos encanta Roberto Amelina, bienvenida al programa vamos a hablar de un tema muy muy importante en este caso pues es la masturbación femenina ay, que es eso pero es algo que pasa es algo saludable mi guía Roberto, dime más tú por favor muy buen día, que tengo veras cosas que decir antes de empezar a hablar de la masturbación femenina pero sabes que precisamente utilizando un mango es una muy buena herramienta para que los hombres aprendan a hacer sexo oral se los dejo ahí como de tarjeta, para que lo considere todos aquellos que son un poquito otorgmas así de sexo oral, recuerden que es una muy buena herramienta para que no tengan tanta presión por lograr la edición, pero bueno ya hablando de la masturbación femenina no nos hablamos mucho fíjate que es una situación muy interesante que aunque cotidianamente estamos acostumbrados a pensar que las mujeres no se tocan sabemos que efectivamente hay un buen número de mujeres que llegan a hacerlo aunque debo de decir que por ejemplo lo que me llega a mí a consulta la gran mayoría de las mujeres no lo hacen o incluso no lo han hecho nunca muchas de ellas empiezan a vivirlo cuando ya están en interacción o cuando ya lo están haciendo con la pareja que es la pareja la que le dicen mira más o menos como por aquí o tal cosa sin embargo tenemos que tener presente que esto puede llegar a tener muchísimos beneficios el hecho de poder tener un encuentro de otorotismo ya sean los hombres o las mujeres nuestro cuerpo reacciona exactamente de la misma manera entonces se da todos estos procesos de vasocongestión con todos los beneficios que tienen de poner en nuestro corazón a trabajar sobre todo lo maravilloso que son las endorfinas que llegan a suceder después ay es una cosa tan maravillosa y tan arruinadora ¿a poco no? también te puede servir como si tienes dificultades para conciliar el sueño bueno es una divina herramienta oye ay te la gano de repente pues es bien importante digo no que tengamos que seguir con nosotros nuestro cuerpo y donde están las personas de placer para después luego dices oye con tu pareja que la verdad lo tenemos que decir a la mujer le encanta verte que tú te tocamos ¿sí o no? es muy cierto que a muchos hombres les llega a gustar esto que pero no nada más es como el que te toques sino que lo disfrutes o sea hay que sumarle el elemento porque hay muchas mujeres que lo hacen y entonces los hombres dicen pues sí pero lo está haciendo porque yo se lo pido y la otra también lo está haciendo así como que ya ya o sea ya ya puede suceder el hecho de que lo estés disfrutando si no lo disfrutas podemos llegar a tener una situación donde pueda llegar a ser incluso una situación de tensión que también me ha sucedido en el consultorio que me lo comentan que es como es que él insiste con esto y yo lo hago porque ok porque quiere a ver la situación es muy sencilla ¿no? y a mí me gusta ponerlo en términos muy prácticos es cada quien nació o con una pulva o con un peine dependiendo si es hombre o si es mujer pero resulta que la intención de la vida es que tú llegues a hacerte maestro ¿no? en saber cómo manipular, manejar y hacer sentir si eres una mujer pero a ver pero espérame pero si yo no tengo un pene yo como sé cómo funciona un pene ¿no? y peor aún es como porque el pene es como bastante primario su funcionalidad ¿no? pero es como luego a los hombres les trata de tratar de hacer sentir para ser una mujer que ahí sí somos muy complejas entonces como hasta que eso son complicadas fíjate que eso es un tema muy interesante diferentes estudios y diferentes personas tienen diferentes propuestas hay quienes dicen que está en el pene el orgasmo del clítoris y el orgasmo vaginal hoy por hoy también sabemos que el clítoris es muchísimo más grande de lo que pensamos nosotros podemos ver entre 3 o 4 centímetros que es más o menos esto pero tiene unas raíces que sería lo que forma el cuerpo del pene pensemos como en este huesito del pavo este huesito de la suerte más o menos hace la estructura del clítoris entonces estas raíces van y abrazan la vagina por lo que también se piensa que tiene que ver también con la estimulación por eso decimos directa o indirecta del clítoris además que muchas de las veces el orgasmo que se llega a tener durante la penetración es por el golpeteo que se da y la estimulación entonces de verdad es como el clítoris es el mejor amigo de ustedes hombres y también de ustedes mujeres ¿verdad? entonces bueno, búsquelo, consiéntalo, aprovéchelo pero muy importante es que si tu mujer no sabes cómo te gusta esa estimulación si no sabes identificar cuáles son tus zonas de placer mucho más complicado será que le puedas explicar a un hombre y recuerda que él no lo tiene entonces si te conoces será mucho más sencillo que también te lleguen a conocer a tocarse a todo el mundo no pasa nada y la edad no importa exactamente a cualquier edad recordemos que el erotismo no envejece somos nosotros los que realizamos a él y habría que después platicar qué hacer cuando descubrimos a los niños nuestros humanos por ese bien puede ser eso es verdad muchísimas gracias mi querida Robert sigan la por favor de sus redes sociales y nosotros continuamos con más con nuestro querido Segi bueno pues esta mañana a mi hermana para que la famosa esta mañana vamos a ir desde la ciudad de Rehobot pues esta mañana vamos a ir desde la ciudad de Rehobot y vamos a ir desde la ciudad de Rehobot